Me huele a ausencia, la casa está muy fría, un mal presentimiento me dobla las rodillas. Te busco en el espacio de mi angustiada prisa y solo encuentro rasgos de tu indudable huida. ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué dejaste un gesto de ti por cada esquina? Si te llevaste tanto en solamente un día, no te costaba nada cargar con tus manías. Se te olvidó el aroma y el eco de tu risa, se te olvidó llevarme pedazo de mi vida. Hablando con tu foto y la melancolía, después de largas horas por fin se asoma el día. Pero mi fe se pierde buscando mi agonía, una señal más clara para entender la vida. ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? Dejaste mil fantasmas detrás de las cuartinas. Si te llevaste tanto en solamente un día, no te costaba nada cargar con tus manías. Se te olvidó el aroma y el eco de tu risa, se te olvidó llevarme pedazo de mi vida. Si te llevaste tanto en solamente un día, no te costaba nada cargar con tus manías. Se te olvidó el aroma y el eco de tu risa, se te olvidó llevarme pedazo de mi vida. No te costaba nada cargar con tus manías. No te costaba nada cargar con tus manías. No te costaba nada cargar con tus manías.